Que bonito se ve ese sonido, que bebé Felicidades más el joven Ojito equipo, pero te escuchas bonito, eh Felicidades Estamos celebrando el primer aniversario de los huevitos guachines Bonito nombre Huevitos guachines Para el James Bond, para Mari y su bebé, que vive en camino Para la chica Sommer, en Boca, la chica escorpión Para el Choque por Amar con Buffon, Lupita y Galeo Felicidades muchachos En su primer aniversario, en esta ocasión Tocándome, pasa el boy, sus pañinos Porque todos somos que a partir de hoy van a ser mis alejados Para el sonido ritmo latino, los tres padrinos que somos hoy en su grande Con los 10 aniversarios de sus muchachos Dicen, dedícame la broma del ritmo de San Juan Dicen para la comandante y su esposa Adriana El Chaco de Panamá con la Ávila, de Gacía Berlino, Naranjo Y los chamacos de la isla, siempre con el gozo Muchas gracias a la gente, todo el corazón Vamos a bailar, ahorita vamos a levantar sus cubas Pero, mientras tanto Vamos a llegar a los temas siguientes Para la gente de la mozó, Puebla La gente que viene dando un destinado En apoyo del saludo de San Juan Para el famoso Bebote y su amor La hermosa, Gris y su bebé presente hoy En esta ocasión, muchas gracias Un saludo en especialista para Tomy Salcedo Hoy y siempre y por la siempre Con Jorge Mozo y por nosotros Muchas gracias, verdad Dicen, no, Sánchez, no pasa nada Son los mejores organizaciones de los años llegada En el mensaje de los años 16 Y su pequeña Pichel Bonitas y confundibles Las niñas mal Che en la calle Y las niñas desconocidas Plus Lalita Vene Lucelito De San Francisco Vamos a bailar un tema De los que más me piden de YouTube Esos son los temas más solicitados Aunque tú no lo creas De los temas que hemos hecho lo posible Hacer un éxito Este tema lo titulamos En agradecimiento a mi amigo Pablito Perea Torres Aunque tú no lo creas Yo lo considero el rey de las guitarras En el ambiente solidero Y yo soy la titulada de este tema La cumbia De las guitarras Auro Arcoiris Ahí te viene el ritmo Agárrate Las guitarras arcoiris Ahí te viene el ritmo La cumbia Gar唇 Gar唇 Y動 El ritmo de guitar El ritmo de guitar Esos te El ritmo de guitar Miren esa guitarita Es siempre especial para González Lumpita Se llama Las guitarras arcoíris De los temas sabrosos Que estamos proyectando en México El famoso tonelón de los frutos del callejón Champazos de la isla Ahí te viene el ritmo Agárrate Venga sabrosos Soy Vámonos Sabrosos Dios contigo a los pocos Las cervezas Un saludo Con mi princesa Princesa Y su mamá Antonia Con parte del país Si no es el ritmo Vámonos Miren El club Para Silvia, la pequeña Mari, todos los chicos del año 6. Hoy con quien? Y ya nos arcoiris. Oye, esos pitubos rojos. El Camana, el Sanzas y el Coleja. Hoy con tío Jorge. Mi primer aniversario de los huevitos. Por Chile. Desde Chas, Juan Mari. Y su mene. Que viene el camino, mira. Esta es la chica trompe. Notas. La chica es campeón. Para Chucky, Marco. Y Juan Lupita y Cadena. Guitarras. A Roderico Iris. No tenemos, miren, esa empresa. Pasamos la princesa Letty. Su amor, Paquito, Salcedo. Esa es súper, súper deque. Es otra cosa. Sabroso. Ándale. Y hoy viene el ritmo latino. Soy. No tengo más. Ajá. Vamos, pobrecitos. Hay buenas, padre Jorge. Y aquí, banda. Ronda. A esa parte del monte libre. Los que les vales. El chucky. Y aquí. Guitarras Arcoiris Para el club Grupa Nueva Esta para Para la compañía El club de infancia ¿En dónde se le pasó? Guitarras Arcoiris Sabrosos Ángeles Chivo Mayor Soledad Sperdy Fiejao Un arroz al capullo Para los infiernos sortidos Para Junior Su esposa Y sus dos peques Junior Mauricio Y su pequeña Cristian Ángeles Amor A la serie Para el Cuato Guitarras Arcoiris Ándale Vigan esas guitarras Su tupo rojo El cabal en salsas Y el colega contigo Su candela Sabroso Porque eres el más cabrón Un saludo de carnal Con el Chetos Y su abuelo Araceli Y Silvio Franta Y el concierto Jorge Trozo El cuarto de Miguel Gritarras Arcoiris Gritarras Arcoiris No somos una banda Somos una familia Solidaria Esa que Dios le decida Ignacio Aperino Naranjo Desde Samba La Salta Tela Los macos de la isla Comandante Champas Celdo Grota Granta Chaparro Machete Skullby Skullby Blanco Chivo Es de Pitufo Y la Vaca Toda la vida con el oso Ah Guitarritas Arcoiris Los dos sopados de la isla Ah Sabroso Los dos sopados de la isla Se siente su magia Tu vibro y tu sabor Se siente tu magia Se goza Esa es la magia más famosa Y nos le ha venido Naranjo Comandante Viana Chamba Vaca Adriana ¿Por qué? El oso Porque pros Uno, dos y tres Hacen piernas activas Con el dos otra vez Y esa Es guitarrita Es arcoiris Es bró Es bró Es bró